Amigos, cuando abrimos la Escritura nos encontramos en el Nuevo Testamento a Jesucristo, el Hijo de Dios. Generalmente rodeado de multitudes que buscan algo de Él, pero también muy cerca de Él están sus amigos o sus discípulos. Te invito a conocerlos, es muy interesante la vida de cada uno de ellos. Uno de ellos es Andrés, su nombre en griego significa hombre o varón, es un hombre de fe y de esperanza. Él era discípulo de Juan el Bautista. Un día escuchó a su maestro señalar a Jesucristo como el Cordero de Dios. Él se levanta y lo sigue y se convenció de que había llegado el Mesías. Lo primero que hace después de este encuentro es buscar a su hermano Simón y decirle, hemos encontrado al Mesías. Era uno de aquellos que estuvo en el Monte de los Olivos orando con Jesús en los últimos momentos. Cuando le preguntaron por la señal, él marcaría siempre su tiempo. Andrés es aquel que escucha, que conoce, que ve, pero que transmite la buena nueva. Te invito así como Andrés a compartir la experiencia de Jesús con aquellos, especialmente con tu familia. Encontrar a Jesucristo no solamente es algo personal, es para aquellos que están contigo. Recibe un abrazo y una bendición para ti y para tu familia. Dios te llene de su gracia.